Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales, bueno en este video vamos a hablar de tres tópicos bien interesantes, caminando hacia el Mister Olimpia, bueno Memphis Six solamente vamos a tocar en este video, vamos a hablar de Carlos Oliveira, después vamos a hablar allí de Rances Ram y terminaremos hablando de nuestro amigo Ismael Martínez, ya bueno con la tabla de puntuación les voy a explicar qué es lo que está sucediendo, por cierto viene Ismael de hacer un cuarto lugar en una competencia más reciente que ha efectuado un par de días ya, este fin de semana que transcurrió. Carlos Oliveira, miren el fisicaso que se gasta este chico, esta es una de las cosas que hace bien complicado la categoría Memphis Six, él ganó el año pasado una competencia que le dio pase al Mister Olimpia, ya está clasificado, no tiene que batallar para poder hacerlo, eso fue en Brasil después que se cerró las competencias que dan clasificación para el Mister Olimpia año 2020, siguieron allí un periodo de algunas competencias antes que terminar el año y el chico, bueno les voy a explicar lo siguiente, un periodo como hasta más o menos aproximado de septiembre, se allí cerraron las competencias clasificatorias para el 2020, después de allí, se vinieron presentando algunas competencias y allí estaba él en Brasil donde ganó y bueno clasifica para el 2021 y por eso es que ya está allí puesto en ello, él es parte del Team Ventura, este team no creo que haya allí otro mejor donde estén tantas personas importantes en lo que es la categoría Memphis, es parte de la élite, tenemos a nuestro amigo aquí Carlos de Oliveira, tenemos a Andre Ferguson, también tenemos a Raymond Edmond, parte del mismo Team, Ranses Ram está en ese Team, Fernando, Fernando no, yo iba a decir Fernando, no sé por qué Fernando Chalada lo iba a meter allí, no, Fernando no está allí metido, tenemos también a nuestro amigo Ismael Martínez, ¿por qué me habrá venido? Ah, porque me han preguntado si Fernando Chalada últimamente lo han hecho bastante, si va a competir para clasificar al Mr. Olimpia, si lo va a hacer, de todas maneras yo voy a hablar con él y hago un video próximamente sobre esa situación para ver si él tiene una fecha ya pautada. Bueno, Carlos de Oliveira se esperaba que hiciese un quinto, un top 5 en este Mr. Olimpia que transcurrió el 2020 y lo lanzaron fuera de allí, los brasileños estaban un poquito molestos porque se preguntaban qué era lo que querían para que este chico pudiese allí montarse en mejores posiciones y esto es lo que yo les quiero decir aquí, si ustedes se ponen a ver el físico de este chico y el de Jeremy Podbean que quedó de cuarto lugar, cada quien tendrá sus gustos, pero yo prefiero mil veces no solo mi físico como tal, verme, si me preguntan, oye, ¿cómo te gustaría allí que tu cuerpo fuese y estuviese allí al día a día con ese físico? este chico, para competir también, ahora recuerden que una cosa es lo que les guste a ustedes y otra cosa es lo que busquen los jueces, pero ese es el problema, este chico tiene todo, ahora que le falte un poquito de amplitud en los hombros, es posible, que está muy rocoso, está muy cortado, no es lo que se busca en la federación, ahí está el problema, por algo le dieron el título en Brasil para irse al Ministerio Olimpia, claro, lo que pasa es que cuando ustedes van a una competencia ya de más alto nivel, tienen otros competidores allí y se tienen que enfrentar a ellos y eso es lo que hace la gran diferencia, de todas maneras, ahí está la casilla de comentarios, te lo digo, ustedes que piensan del físico de Carlos Oliveira, chico que tiene bastante futuro en esta categoría y también pudiese hacerlo en clasificio. Aquí vamos a hablar de Rances Rams, para mí personalmente, ¿por qué? Es lo que más o menos a él allí ha venido trabajando, este chico ya clasificado para el Ministerio Olimpia, aunque no haya hecho una buena posición en él, decir un top 10, ha competido en varias, o ha participado en varias competencias allí en el circuito norteamericano, también fuera en Europa lo ha hecho, tiene una carrera corta, amigos, pero ha estado allí siempre en la pelea. Entonces, si nosotros vamos a determinar el mejor Memphis City de España, no podemos agarrar otro Memphis City porque creo que me parece que tiene el cuerpo más bonito, pero tiene que demostrarlo allí sobre la tarima, que yo dije, escúchame en esto, yo dije que me gusta más el físico de Carlos Oliveira que el de Jeremy Podwin, bueno, pero Jeremy Podwin ha mostrado sobre la tarima que es mejor que Carlos Oliveira, no se puede discutir eso, entiendan lo que le quiero decir. Ahora, si hay otro físico en España que a mí me guste más que el de Rances Rams, tiene que demostrarlo, Rances va para Bahamas a tratar de buscar la clasificación para el Ministerio Olimpia, estoy hablando con él, si allí no se da el triunfo, se pasa a los Estados Unidos, este chico ha tenido mil y una, voy a sumar a decir, trabas para poder entrenar en Argentina porque los gimnasios los viven cerrando, y bueno, y si no va para, si no gana en Bahamas, va para el circuito de los Estados Unidos a ver si consiguiéndose la clasificación, le deseamos lo mejor a Rances Rams. Aquí tenemos a nuestro amigo Ismael Martínez, preste mucha atención porque, amigos, propaguen la información, la gente está perdida. De todas maneras, ustedes van para la IFBB, ustedes consiguen la regla de la clasificación allí, aquí tengo varios videos donde expliqué ello también en el canal. Ismael quedó de cuarto este fin de semana, tiene ya 11 puntos acumulados porque esa lista que ustedes vieron allí al lado de la fotografía de él al principio, no está actualizada. Yo no sé si hasta el momento de hoy la han actualizado, pero esto lo saqué yo ayer. Yo sé, yo quiero decir con esto que él tiene 11 puntos, pero el que tiene más puntuación allí es Jeremy Potvin con 10, pero ¿por qué digo no actualizada? Ismael aparece con 8 puntos, pero encima de él hay chicos que tienen 9 y 10. El único que tiene 10 es Jeremy. Pero entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Si ninguna de esas personas ha competido, así actualicen lo que es la tarjeta de puntuaciones para clasificar, van a seguir en la misma posición ellos. Ahora Ismael, hipotéticamente, está de primer lugar en la tabla de allí puntuaciones. Vamos a ver cuando actualicen esa tabla. Yo voy a hacer un video donde lo notifique para ver entonces qué va a pasar con Ismael. Lo que sí les quiero decir es algo bien importante. Tratemos de valorar lo que hace una persona, no importa si es hispana o no. Este chico es hispano, vamos a darle el valor que merece porque nosotros hablamos el mismo idioma que él y él nos representa nuestro idioma. Este chico le está poniendo bastante. Entonces vamos a desearle lo mejor. Se despide como siempre Roboros Pedales con la ciudad de costumbre, paz y amor. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias.